Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de IDIOTA, IDIOTA, ¿vale? Internet de las cosas. Bueno, por los que no conozcáis, ahora tiene 4.600 tokens, 4.600 millones de tokens. Anteriormente tenía como 3.000 y 2.900. Y bueno, hubo una ampliación de capital, entrada de capital árabe, apoyos externos, la fundación de IDIOTA, etcétera. Este es el, este es el, lo diré, el Twitter, escalable, open source, distributer y leyes sin permiso, verde, la IDIOTA Foundation, está en Berlín, pero bueno, ya parece que ha sido regulada en Abu Dhabi y que ellos han, han metido, pues fijaos, una pasta, ¿vale? Han metido una pasta, como 100 millones y ha llamado la atención de externos y han metido el dinero y aquí está IDIOTA, ¿vale? IDIOTA hasta aquí. 29 de noviembre, un cambio. Fijaos, no tenía cambios desde el 2021, ¿vale? Hacía dos años prácticamente que no tenía cambios. Esta es la home, las soluciones, van haciendo cosas, ¿vale? Van haciendo cosas, nuevas posibilidades, impacto social, identidad digital, el internet de las cosas, ¿vale? Puedes explorar la comunidad, desarrollar soluciones empresariales. Esto es otro nivel, ¿vale? Otro nivel, IDIOTA Foundation. Aquí estaría todos los datos de contacto. Están en Alemania y pronto estará en Abu Dhabi. Bien, este es el gráfico logarítmico y ha tenido el soporte, el 0.14, ¿vale? 0.32. A lo largo de la historia ha perdido un 50% desde que salió. ¡Hala! Salió a 0.60 y está a 0.31. Solamente una queda de 50%. Entonces, todo el mundo, la gente que hay mucho, nos llaman, ¿qué es eso? ¿Por qué te metes tanto con IDIOTA? A ver, yo no me meto con IDIOTA. Bueno, sí. Pero por un buen motivo. ¿Por qué IDIOTA no ha subido como lo ha subido Bitcoin? IDIOTA tenía que estar, pues fácilmente, con dos ceros más. Tenía que estar con dos ceros más. El 0.32 tenía que estar en 32. O sea, una capitalización de los 150.000 millones. La mitad que Ethereum, pongamos. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué la gente es malísima y youtubers como yo critican a IDIOTA? Y dicen, es que es una vergüenza y por eso tal, no sé qué, no sé cuántos. O porque ha hecho las cosas mal y en consecuencia no ha subido. O pensáis que las ballenas, los traders, los hedge funds, los inversores, todos son gilipollas. Y deciden, hoy vamos a castigar a IDIOTA por IDIOTA. Porque si en lugar de llamarse IDIOTA se llamase Pepe, pues claro, como no rima con IDIOTA, no le castigamos. IDIOTA no ha subido porque ha hecho las cosas mal. Y ahora parece que está empezando a hacer las cosas bien. Y por eso está recuperándose. Ya está. Es más, diríamos que lo lógico es que se comporte en 2024 mejor que Bitcoin y que Ethereum. Así de sencillo. ¡Hala, hala! Pues sí. Porque ha hecho las cosas tan mal que está en su mínimo histórico, que básicamente eran 0.13, 0.14, 0.15. Entre 0.18 y 0.12. Con lo cual, su mínimo histórico está a la mitad del precio actual. Entonces, tiene por delante todo un movimiento fantástico. Entonces, ahora está sobrecomprado por el RSI. Objetivos. Pues evidentemente, la zona actual entre 0.40 y 0.44, digamos, serían las primeras zonas de subida. O sea, si lo supera, sería el 0.60 aproximadamente. Si lo supera, nos iríamos al 1. ¿Vale? Pero podemos llegar al 3.8. Perfectamente. Claro que sí, que es multiplicar por 10 o por 15. O sea, perfectamente factible. Podemos volver a los máximos absolutamente factible. Quiere decir, si yo me la tengo que jugar ahora, oye, juégatelo, juégatelo, tío, que tengo 1.000 euros. Compré idiota en lugar de Bitcoin y Ethereum. Entonces, el objetivo que tenemos es ese. En el corto, ¿qué vemos como máximo este año? Pues yo creo que podemos ver perfectamente un por 3. ¿Vale? El mínimo, no creo que vuelva a los niveles de los 0.13, 0.14. Como mucho, puede bajar a los 0.25. Aquí, 0.22, como mucho, de mínimos. Y los objetivos por arriba son el 1, que veo bastante factible, que le costará superarlo. Y luego, el 1.7, más o menos. ¿Vale? Entonces, lo normal es que toque este año, que este año del 24 toque la zona del 1. Entonces, para nosotros, se va a comportar mejor que Bitcoin, que Ethereum. O sea, un por 3. Por 3 o por 6 es bastante factible. Por 3 le llevaría a un dólar. Por 6 le llevaría a dos dólares. Estos son nuestros objetivos para este año para idiota. Pero tendría que, perfectamente, encajaría en un medio plazo un por 100. O incluso un por 1.000 encajaría. Si hacen todos los desarrollos, ¿qué quieren hacer? A un medio plazo. Y si es por 1.000, pues sí, estaríamos hablando de pasar de 1.100 millones o 1.500 millones, pasar a un billón y medio. Perfectamente. Quizá exageramos. Pero un 300, sí. Entre 100 y 300 podría ser perfectamente. Entre los 30 y los 100 dólares. Perfectamente. Y para este año, objetivo máximo el 2. Objetivo seguro prácticamente el 1. Por la parte de abajo no creemos que caiga del 0.25 o 0.22. Y el minimísimo lo tenemos aquí. Tenemos el 0.9, el 0.13 y el 0.22. Ojalá cayese por ahí porque nos daría tiempo a pillar pasta. Objetivo 1 y luego el 2. 1 por 3 y 1 por 6 perfectísimamente. Ahora parece que está haciendo las cosas bien. Ahora parece que remontamos. Y si antes no lo ha hecho, es porque ha hecho las cosas mal. Y como hace las cosas mal, la gente no es gilipollas. Y como la gente no es gilipollas, no pone su dinero en sitios de gilipollas. Entonces, si tú ya has tenido la paciencia de llegar aquí, pues aguanta, hijo. Que el 1 y el 2 es bastante factible. Un por 3 o por 6. Y otra mejor que Bitcoin y Ethereum en el año 2024. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto. Y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Más barato imposible.